Compañeros televidentes de Barranca Bermeja, muy buenas tardes. Así como se anunciaba el día de ayer el regreso o el retorno de las comunidades del sur de Bolívar hacia sus territorios, así lo están cumpliendo estas personas en este momento a las afueras de las instalaciones del Colegio Industrial. Precisamente para hablarnos acerca de lo que se acordó el día de ayer entre la gobernación de Bolívar, Santander y la alcaldía de Barranca Bermeja con agremiaciones de estas comunidades, está con nosotros Pablo Jesús Santiago, el exfiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, para ampliarnos esta información. Buenas tardes Jesús, cuéntenos qué se acordó el día de ayer. Buenos días, en la reunión de ayer acordamos una mesa de interlocución el 23-24 en Santa Rosa con las entidades del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Nos regresamos porque empeñamos la palabra en regresarnos a nuestros hogares y a preparar esa mesa porque las inquietudes y las necesidades son muchas de nuestro departamento. ¿Para cuándo se tiene prevista esa mesa de diálogo? 23-24 de junio en Santa Rosa. Bueno, señor Jesús, muchas gracias. Le deseamos un feliz retorno hacia su territorio. Como lo decía hace un momento, en medio de la reunión que se dio ayer, se estableció una mesa de diálogo para el 24 de junio, en donde se podrá dialogar acerca de los requerimientos que ellos están haciendo, el pliego de peticiones que están haciendo, con el fin de que se le dé solución a sus problemáticas en sus territorios. Esta es la información que generamos en este momento a las afueras del Colegio Industrial, recordándole a la comunidad que estas comunidades del sur de Bolívar regresan hacia sus territorios en felices términos. Informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Continúen ustedes con más En Estudio, compañeros.